porque se discute en el Congreso de Estados Unidos, me da mucho gusto saludar a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacin Vázquez, Presidenta de Asociados de México, están al pendiente para ayudar, para orientar a la comunidad, sobre todo a los Dreamers, porque hoy se discute el tema de los Dreamers en el Congreso. Abogada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por esperarme. Buenas tardes, Vicente, bien, gracias. Aquí estaba tratando de seguir qué está pasando allá en el Congreso, pero no sé si van a poder llegar a votar hoy o no, hay mucha discusión sobre el asunto, aunque como siempre he dicho, para el sistema americano, los DACA sí han sido designados como un grupo privilegiado, pero lo que está pasando ahora en la frontera con todas esas personas que están entrando, los niños que están entrando, pues ha puesto como una sombra otra vez en la discusión sobre la inmigración ilegal, y vamos a ver qué pasa. Yo creo que el presidente está muy enfocado en hacer lo que él y el Congreso puedan para forzarlo, pero vamos a ver, hay que ver, hay que seguir viendo qué pasa. Y hoy, pues, es jueves de preguntas. Sí, abogada, antes de ir a las preguntas. Así que lo que hacemos es que vamos a tratar de contestar algunas preguntas que nos han hecho y que vemos que son preguntas que se repiten, ¿no? Y que pudieran ayudar a otras personas, además de a la persona que se le está contestando la pregunta, a entender un poquito del sistema migratorio. Antes de ir con las preguntas, esto es importante lo de los Dreamers, por eso un llamado para los soñadores, para los beneficiarios, o aquellos que se quedaron fuera de la acción diferida, para que se acerquen a la oficina y para que hagan una evaluación de sus casos completamente gratis. Recuerde que el número de teléfono en la oficina de la abogada Lourdes Monteagudo y de Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, desde cualquier parte de Estados Unidos, es el 773-847-6465, 773-847-6465, y desde México, 001-773-847-6465. Es más, que este sea un llamado para todos los inmigrantes indocumentados, porque así como se está moviendo el tema migratorio, lo que menos queremos es que nos agarren con las manos en la bolsa, que no hagamos nada, así que pongámonos las pilas, por favor. La primera pregunta del día de hoy, abogada, es de Luisa Gómez, de Tennessee. Dice, mi hijo ya cumplió 21 años y es nacido en Estados Unidos. ¿Me puede arreglar papeles? Yo entré ilegalmente al país, dice Luisa. Bueno, la respuesta simple es sí, la ley deja que un hijo americano le arregle a su papá o a mamá, pero tendría que pedir un perdón porque ella dice que ella entró al país ilegalmente, y desafortunadamente ese perdón no lo puede pedir su hijo. Tendría que ser pedido por un esposo o esposa ciudadano americano o un padre o madre que se haya hecho ciudadano americano después de haber estado acá en los Estados Unidos un buen tiempo. Si no hay quien pueda pedir el perdón, el hijo no puede pedir perdón por sus padres, y por lo tanto, entonces, no se termina el arreglo en una residencia que deje que la persona se quede tranquila aquí, sino lo que sucede es que no lo dejan, tiene que pasar por el proceso, lo mandan a Juárez, y entonces allí es que le ponen el castigo y no puede volver a entrar al país por 10 años. Y se queda trabado allá hasta que entonces a los 10 años, cuando cumple el castigo, entonces el hijo y la hija puede hacer que lo manden para acá. Pero es una pregunta súper importante porque muchos papás y jóvenes ciudadanos americanos creen que pueden y no saben ese paso final que sucede, que sucede después que ya la persona hizo el papeleo, y si no saben cómo es que funciona todo el sistema, entonces ya hemos tenido varios casos de jóvenes que por ayudar a sus padres hacen el papeleo por internet, es decir, no van a ver un abogado, no hacen preguntas, sino que ellos leen que sí, que un muchacho o un americano puede pedir a sus padres a los 21 años, hacen la solicitud, y cuando ya llega ese paso en Juárez, se queda trabada el papá o la mamá y no pueden ellos hacer nada porque no tienen quien pueda pedir perdón. Así que es una pregunta que parece muy simple, que la contestación básica es sí, si uno entró legalmente en el país, el hijo americano le puede arreglar cuando llegue a los 21 años, pero para los indocumentados es un arma de doble filo. Le voy a pedir a todas las personas que tengan una situación similar, que crean que es automático esto de cumplir los 21 años los hijos y me pueda arreglar, que antes de dar un mal paso, primero, primero hagan una evaluación de su caso completamente gratis con la abogada Lourdes Montegudo y con Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. No van a pagar nada por la evaluación, y es más, pues ya deciden ustedes si hacen el proceso con la ayuda de la abogada y con Anayacín, así lo espero, para que vayan a la segura. Marquen, hagan una cita desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465. 773-847-6465 en Estados Unidos y desde México 001-773-847-6465. Jorge Luis Miranda desde Texas, pregunta abogada, mi hermano es ciudadano estadounidense, hizo una solicitud ya hace 20 años y no tengo más noticias. Voy a poder arreglar algún día, yo vivo en México y ya me casé, tengo tres hijos, dice Jorge Luis. Bueno, él describe a que su hermano le apartó un lugar hace 20 años y ya como dice que fue hace tantos años, es posible que ya esté cerca en la fecha del año, porque van por el año 98. Ese hermano hizo lo que hace, al hacer eso apartó un espacio y ampara a su esposa y a sus hijos siempre y cuando los hijos sean menores de 21 años y sean solteros. Es importante que llamen a la oficina a verificar su fecha de prioridad que se llama, que es la fecha que se encuentra en el papel donde dice que el hermano le hizo esa solicitud y que las personas usualmente guardan en una caja, han guardado en una caja por ahí escondida por 20 años y entonces nosotros le podemos dar la información de por qué fecha va la situación y entonces dependiendo de eso a poder hacer el trámite o no, a esperar un poquito más hasta que llegue la fecha de prioridad, pero le podemos ayudar aunque sea viendo por lo que tienen ustedes en los papeles. No espere más tiempo, hágame caso, acepte el reto, no es regaño, porque luego la abogada me regaña a mí. Es una invitación para que haga una evaluación de su caso completamente gratis. Bueno, si considera que es regaño, pues ojalá que sirva el regaño para que ustedes se beneficien porque al final ustedes son los beneficiados con una evaluación de su caso completamente gratis con la abogada y con Anaya Sinmarken desde Estados Unidos, desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465 y desde México 001-773-847-6465. Gaby Fernández de Chicago, abogada, pregunta, dice, mi esposo es ciudadano estadounidense. Ah, caray, es muy abusivo, dice, me controla el dinero, no me permite trabajar. Ah, carambas, les paga a unos muchachos para que me vigilen y le digan si me salgo de la casa. Me ha llegado a golpear. ¿Puedo arreglar papeles? Pregunta Gaby a quien le pedimos y le agradecemos que nos tenga confianza para compartir. En este caso, el primer consejo es que se salga de ahí lo antes posible. Puede llamar a la policía y ellos le ayudan a salir cuando le explique lo que está pasando, pero hay muchas veces que las parejas no quieren llamar a la policía o le tienen miedo a la persona porque piensan que si la policía viene, él le va a hacer un cuento, como yo digo, del chino Manila y no le van a creer a la mujer o al hombre, al que sea que esté dañado. Pero debe salir del abuso y buscar ayuda. Podría, cuando ya esté al hacerlo, trate de sacar sus documentos para que tenga algo que pueda usar para hacer entonces la documentación de lo que sería el poder arreglar a través de un programa que se llama BAWA, que es para ayudar a mujeres o hombres, parejas, las parejas de personas que se han casado con ciudadanos americanos o residentes permanentes y ellos resultan ser abusivos con uno. Por ejemplo, los documentos deberían ser su acta de nacimiento, su acta de matrimonio, identificaciones, cualquier cosa que se necesite después para que no tenga que regresar otra vez a estar pidiendo esas cosas y que no se le demore el caso, porque el caso se va a comenzar inmediatamente cuando ya uno salga de la casa. Es bueno que vayan y hablen mientras están todavía en la situación o han estado en la situación, que hablen con familiares, amigos, el doctor, el pastor, el sacerdote, para que esas personas sepan la situación que se encuentra y que les ayude si es posible a conseguir una trabajadora social que las guíe o los guíe, porque a veces estas personas vemos que ya están muy agobiadas y ellos mismos como que no saben qué hacer. El proceso de VAWA no necesita necesariamente que haya un reporte de policía, pero sí necesita que haya corroboración del abuso a través de personas que la persona abusada haya visto o haya consultado o le haya contado lo que estaba pasando. Lo más importante, yo siempre digo que la persona más fácil es el doctor, cualquier doctor, con la excusa de que le duele algo, vaya al doctor y le dice al doctor lo que está pasando y de que usted se lo está diciendo para que sepa el doctor porque eventualmente se tiene que salir de la casa y van a necesitar una corroboración. Pero puede ser una trabajadora social, puede ser un pariente, puede ser cualquier persona que después que ya usted esté fuera de la casa y se haga el papeleo del VAWA pueda corroborar que usted estaba en esa situación. Pues así. Sí, dime, pregunta. No, que así es importante que usted se esté pronunciando porque hay que tener documentación también para la hora de solicitar los beneficios. Sí, claro, exacto. Es decir, ahí se necesita la documentación personal y por eso queremos que antes de salir corriendo que busquen sus cosas y las tengan guardaditas o ya con uno en la bolsa o lo que sea para que el día que salgan pues no tengan que estar yendo a buscarla. Pero además esa corroboración porque usualmente si una persona está pasando por tanto debería contárselo a alguien más para que aunque no tenga que llamar a la policía después se pueda corroborar. puede ser abuso físico puede ser abuso mental puede ser es decir es una situación que ya no debería nadie tener que aguantar y lo primero que uno debe hacer es salirse de la casa hacer un plan para salirse de la casa y no estar en manos de ese abusador pero pero sí como si se casaron con un ciudadano americano residente permanente el VAWA las ayuda o los ayuda a llegar a tener sus residentes permanentes sin necesitar a esa persona si no es si la persona que es el abusador no es ciudadano o residente entonces tendrían que eventualmente usar la visa U pero de todas maneras se puede es decir que lo que necesitan es prepararse y llamarnos para que le podamos dar una mano pues le voy a pedir a todas las personas que nos están viendo y escuchando que son víctimas de violencia doméstica hombres y mujeres que marquen al 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos y que acepten una evaluación de su caso completamente gratis con la abogada Lourdes Monteagudo y con Anayacin Vázquez presidenta de Asociados de México 773-847-6465 y desde México le decía 001-773-847-6465 y bueno para cerrar no han aprobado ninguna ley migratoria y eso yo se lo pregunto porque me lo han preguntado infinidad de veces abogada Congreso lo que hubiese sido el proyecto de ley para darle la residencia a los DACA y para dar unas cuantas otras cosas a otros grupos incluyendo el TPS que también le quieren dar residencia pero con lo que está pasando en la frontera se está viendo que hay mucha resistencia porque hay tanta gente muchachos jovencitos y personas en la frontera queriendo entrar que pues ahora viene la polémica de que si hacen algo bueno para los que están aquí que los demás van a querer entrar y están en eso así que vamos a ver a dónde terminamos pero lo sigo diciendo que los DACA y los de TPS están siendo considerados grupos especiales y es posible que no hagan una reforma migratoria completa como la que queremos para tanta gente que no tienen manera de arreglar y que no son DACA ni son TPS pero que por lo menos a ellos se mueva para que por lo menos a los DACA y a los TPS los ayuden a tener una permanencia en los Estados Unidos y veremos yo diría que el día que se sepa algo tú vas a ser el primero que vas a saber y además voy a brincar de alegría con muchos de ustedes que nos ven y nos escuchan amablemente sin censura y seguramente nos ayudará a celebrar la abogada Lourdes Monteagudo y a Nayacin Vázquez Presidenta de Asociados de México déjeme mandarles saludos a los que sí han hecho ya caso a este reto y han buscado la ayuda de ustedes abogada le quiero mandar saludos a Paula Alcántar de la Ciudad de México a Maura Velázquez en San Luis Potosí a Roberto Pérez de Zacatecas a Daisy Altamirano en Tijuana Baja California a Alan Castañeda de Ciudad Guzmán a Roberto me imagino que Ciudad Guzmán Jalisco a Roberto Corona de Utah a Adriana Quiñones de la Florida a Stephanie Gómez de Sonora le mando un saludo a Stephanie un saludo muy especial también a Don Ricardo Romero que recién ha regresado de la Ciudad de México ya con la residencia y fíjese nada más cómo se impacta la vida de familias está muy agradecido porque después de 15 años de no poder abrazar a su mamá ya lo pudo hacer con el apoyo de ustedes abogada qué emocionantes historias las que llegan por este segmento que amablemente usted nos con el que amablemente usted nos apoya y que orgullosamente nosotros presentamos en Sin Censura así es la verdad que a nosotros también nos da mucha alegría cada cosa cada caso que se resuelve cada familia que se puede reunir después de tantos años de separación así que bueno seguiremos y para la próxima semana vamos a ver qué pasa con esto de DACA pues estaremos al pendiente o antes si se adelanta algo ojalá que sea antes para que ya entonces puedas hablar más sobre lo que se tiene que hacer el próximo jueves pues le mando un abrazo abogada igualmente igualmente a todos allá gracias es la abogada Lourdes Montegudo quien junto a Nayacin Vázquez presidenta de asociados de México están ofreciéndole una evaluación de su caso migratorio completamente gratis por eso no importa en donde usted esté en Estados Unidos marque y haga una cita 773 847 6465 773 847 6465 y desde México 001 773 847 6465 ahí vengo con el maestro Senense Ferino y la jarana justiciera y la tarjeta de la arriba